tu lado dónde comprar activos. Los comos dentro de un negocio son muy importantes, cómo hacer esto o cómo hacerlo otro. Pero más importante es la persona que eres. Eres un creador o un comprador de activos o no lo eres. Hay alguien que puede tener ahorrado en su banco 10.000 o 20.000 euros, por ejemplo, y no se atreve a hacer nada con ese dinero, a comprar activos. Por lo tanto, más importante que los comos son los por qué. Cómo puede servir a más personas? Por qué quiere servir a más personas? De todas maneras, en este corto video me voy a centrar en algunos sitios donde puedes buscar tus activos. Pero recuerda, cuando tengas una mentalidad de creador o de comprador de activos, verás estas oportunidades por todos lados. Vendrán a tu vista, solamente que cuando no tienes esta capacidad entrenada, no las ves, que es lo que le pasa al 90 por ciento de las personas. Bueno, un clásico son las inmobiliarias, los negocios inmobiliarios. De vez en cuando pásate por una inmobiliaria a ver qué tienen a buen precio en lo que puedas invertir. Comprar viviendas, encontrarás, por ejemplo, el tema de las viviendas que en los periódicos o tablones de anuncio aparecen ciertos anuncios que ponen compro edificio completo con problemas. Compro casa a reformar. Bueno, lo que sea. Estas son estos son inversores, personas que saben cómo comprar una vivienda, restaurarla y luego alquilarla o volver a venderla. Luego tenemos una plataforma que se llama negocios punto com, que sirve para comprar negocios que ya están funcionando, negocios físicos o virtuales. Foro Beta me encanta porque te permite comprar blogs, cuentas de YouTube, cuentas de Facebook con mucha participación y quizás ellos, la persona que lo vende, no le está sacando el rendimiento que se puede sacar porque no sabe cómo hacerlo. Si tú sabes cómo hacerlo, puedes comprar un blog, por ejemplo, que no esté dando mucho dinero, por ejemplo, 20 o 30 euros al mes y transformarlo en uno que de 100 o 200 al mes. Si eres un buen escritor, por ejemplo. Foro Beta es muy bueno, te recomiendo que te familiarices con él. Si te gustan los negocios por Internet. Flipa con doble P es una plataforma que te permite comprar sitios web. Aquí tienes desde 100 euros, por ejemplo, de inversión hasta cientos de miles o millones de euros por una propiedad virtual. Las subastas son geniales. En todos los países hay subastas por gente que muere, gente que pierde todas sus propiedades, se muda de país o por lo que sea, hasta por divorcios. Las subastas son geniales para comprar a buen precio. También son un mundo en el que aprender. Simplemente empieza yendo a subastas. Anuncios en periódicos y tablones. Este es genial porque la gente te dice lo que quiere vender y muchos te dicen urgente, por ejemplo. No siempre es verdad, pero buscando en anuncios, en tablones, en Internet o en periódicos clásicos, en papel, siempre vas a encontrar oportunidades de negocio. Y luego hojas sueltas diciendo lo que compras, por ejemplo, una persona persona que sabe chapa y pintura, por ejemplo, o mecánica, podría comprar coches viejos para luego alquilarlas a productoras de cine o productoras publicitarias o motos para bodas. No sé. Por ejemplo, hay gente que compra sillas y mesas para alquilarlas a eventos. Claro, necesitas un sitio, un camión, personas que las lleven. Recuerda, un activo es un sistema de sistemas y los sistemas de marketing, los sistemas, por ejemplo, de objetos físicos deben estar conectados. Y de esta manera, si tienes tú el ojo de creador de activos, cualquier cosa se puede transformar en un activo. En cambio, la persona que solo piensa como un consumidor, todo lo transforma en un pasivo. Bueno, espero que este video te sirva, que puedas ver activos donde otros no ven nada y que sigas aprendiendo, desarrollándote como emprendedor. Si te ha gustado el video, por favor, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor, te invito a suscribirte. Nos vemos en CrearActivos.com.